Quiero que watchen esto, me ayuda mucho la atención Están unos peluches de una concha Hasta un nito de bebida y gansito, creo que esto no lo he probado ¡Eh! Rosita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Raza, ¿cómo están? Espero que estén felices, contentos y sobre todo sanos Yo estoy muy bien, hace un día bonito Hace solecito el rico y está fresco No está el calorón Entonces es un día excelente para grabar un video de Tragazón, diagonal, tienda, diagonal tecnología Aún no me queda muy claro Pero ahorita lo explicamos más adelante Y para comenzar, para no perder la costumbre Quiero presentar a mi compa que anda para todos lados conmigo Y hoy nos tocó venir a la tragación Y a explorar, así que con ustedes, Raúl Regalado ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? ¿Ya un video nuevo? ¿Un video rico? Un video entretenido Yo creo que va a ser pionero porque no hemos visto contenido en este lugar Lo descubrimos por una publicación en Facebook Pero creemos que como que le falta difusión Como que le falta promoción, publicidad Comparar precios, ¿no? Porque tengo entendido que en este lugar Los precios son más bajos que en alguna tienda Que en tiendas grandes o en tiendas de la esquina Y amigos, nos encontramos bajo de la estación Los Ángeles Línea 3 del metro El metro tan bonito De hecho aquí nos bajamos y vamos aquí al ladito Porque estamos de este lado en Avenida Félix U. Gómez Y ustedes son de Monterrey Conocen por acá Porque se dio una noticia Se hizo medio popular Ahí en Facebook Que se había abierto una tienda especial de bimbo Esta marca que nos ha acompañado a nosotros Y bueno, creo que en otros países también No sé Pero esta marca que nos ha acompañado Desde muy pequeños ¿Quién no se ha echado algo bimbo? El pan de molde El negrito Que ahora es el nito Las rebanadas Los roles Las conchas Como no, las conchas Y entonces esta marca Dio a conocer que iba a abrir una tienda Y aparte que tenía ahí una infraestructura Iba a estar algo ahí diferente Entonces por estos lados Atrás de esta estación de metro Está la fábrica de bimbo Que de hecho hasta en el ambiente Hasta se empieza a oler a pan Me acuerdo cuando yo iba a la facu Y te bajabas de la universidad Y olía a panecito Y ahorita el ambiente está oliendo rico Entonces vamos a explorar esta tienda Vamos a ver qué compramos Y vamos a ver qué tal funciona Y les muestro de una vez Esta es la bonita línea 3 del metro Por ahí nos bajamos Con sus colores rojos Que por cierto acabamos de hacer un tutorial De cómo usar el metro Si no lo han visto Siempre siendo spam Alejandro Entonces se los dejo de este lado Y abajo está la bimbo go Que me recuerda mucho a otras tiendas Creo que existe amazon go O algo así no Raúl Hay otra Es el ejemplo tonto Pero cuando llegas por tu pizza Y ya la tienen lista El drive through Sí, más o menos Algo parecido Pues aquí me imagino Que es algo más rápido Igual aquí te puedes estacionar Fíjate Tiene un camino apartado Y te vas Vamos a entrar Vamos a ver si nos permiten grabar Ya habíamos venido de hecho Pero estaba cerrado Entonces vamos a ver Qué compramos Y qué cosas curiosas Entonces acompáñanos Lo primero que nos recibe Obviamente pues es el antibacterial Hay que seguirnos cuidando Y este pitidito Y luego luego notamos que están Estos tipos carritos Estas canastas Como cuando vas a una tienda Ah bueno Aquí nos van a checar la temperatura Gracias Gracias Estos pequeños canastas Por si vas a echar De que bastantito pan Para que no lo traigas cargando Entonces ahorita vemos Si agarramos una Pero pues aquí está Con su logo de Bimbo Bastante chido Y rápidamente entrando Miro Quiero que watchen esto Me ayuda mucho la atención Están unos peluches De una concha Está chido Está bonito Para que se los regales allá A tu novia Y también está Obviamente Como puede faltar El peluchito Del osito Bimbo Que también Mascota de Hace muchos años De la empresa de Bimbo Entonces Aquí te lo puedes Comprar Y se lo puedes regalar A alguien Por acá pues están Unos globitos Y el clásico logo Del osito De aquel lado Otra vez los souvenirs Ahorita vamos a comprar algo amigos No crean que nada más Andamos acá de fisgones Y agradecimiento aquí A la raza de la tienda Que se portó chido Obviamente El que les comenté hace rato Pan de molde Para hacerte tus Lonches A ustedes no les tocaba Que cuando iban A salir con sus mamás Volvían a ponerles El jamón y el queso Y los volvían a poner En la bolsa Eso es típico O nada más yo Entonces el pan integral Y el pan cero Muy bien Y wonder Achis Este no Eso si no me lo esperaba amigos Wonder Entonces también es parte De Bimbo Vamos a ver que más encontramos Linaza Multigrano Multigrano cero 12 granos y semillas Entonces Pues ya vieron que Aquí se tiene una Gran variedad de pan Por si tu nutriólogo O por si estás entrando A la onda fitness Pues aquí no hay excusa Y aquí puedes encontrar Todo tipo de pan Chequen este stand Amigos Es como que De una hamburguesa Gigante Aquí está el pan Superior Hay sus globitos Acá arriba de adorno Y Pues este El El pan para hamburguesas También nos gusta Este es el Bimbollo Super Me imagino que es el pan Más grande Bimbollo Parrillero Para las hamburguesas Al carbón Y este también es pan Para hamburguesa Brioche Ahí me explican Cuál es la diferencia De este pan Y obviamente El pan Tostado también ¿Cómo ves Raúl? ¿Qué te está pareciendo? Fíjate que estoy aprendiendo Mucho porque Hay muchas marcas Que no sabían Que eran parte de Bimbo Por ejemplo Wonder Por ejemplo Parcel Y también estoy viendo Productos nuevos Que normalmente Yo en las tiendas No los había visto No sabía que Bimbo Manejada a tostadas Tampoco ¿Ah, neta? No, ahí está Ahorita vamos Pero pues de uno Uno es lo que se entera Y chéquense amigos Esto es lo que nos decía Raúl Hace rato Que tostadas rojas También hay por este lado Milparreal Salsitas Más tostadas rojas Totopos Por aquí arriba Y volvemos A la raza que anda fit Para la raza que anda Cuidando las calorías También están estas Tostadas Sanísimo Que también están En galletas Y en tostadas Para la raza que anda Cuidando sus calorías Y su alimentación Y para los que no De acá ya estoy Lado yo Aquí están Las tortillas de harina Las tortillas de arete Para echarte Tus buenos tacos de harina También están muy buenos Y tía Rosa también Nos estaban contando Que la diferencia Es de que Son precios De fábrica O sea Cuando Bimbo Va y le vende Por ejemplo A un Oxxo A un 7-Eleven A una tiendita a la esquina Pues obviamente Las tienditas Tienen que elevar Un poquito el precio Pues para la ganancia Pero como es parte De la empresa Aquí tenemos La fábrica Y la empresa a un lado Pues obviamente Te respeta El precio original Y otra cosa Cuando yo lo vi Pensé que a lo mejor Era pan Como una tienda de expendio Pero la neta es que Es pan Que todavía está En su punto Y que Pues es nuevo Watchen esta parte Amigos Que creo que Es la que más Se me hace más interesante Y está muy bonito Son estos Refris Que están aquí Si tú quieres Un pingüino Un gansito Un chocorrol Hasta un Nito De bebida Y gansito Creo que este no lo he probado Creo que el gansito De bebida No lo he probado A ver si te voy a comprar uno Para ver que sabe Se me antojó Entonces aquí están los Refris Para que Eches tu producto Pues fresco Frío Y Todavía está Este Este lugar Acá está Una máquina Para Para calentar Salchichas Para hacer tus hot dogs Acá está un microondas También para calentar Si tienes algo que calentar Y aquí también está La cafetera Si te vienes muy temprano Puedes preparar tu café Y pues aquí viene La crema El esplenda Servilletas Y Y esta parte También está chida Entonces aquí Los banquitos están arriba Pero pues puedes ponerte aquí A echarte tu cafecito Y a echarte tu pan Y la neta está muy agradable La neta Me gusta mucho Raúl ¿Tú has probado el ¿Cómo se llama? El gansito De leche Vinito Ni lo conocía Yo creo que está rico ¿No? ¿Cuánto valdrá? No lo sé Ahorita lo echamos Se ve bueno Recolino Marinela Bimbo Son algunas Ah y Barcel También por allá Es una de las marcas Que están Como que en conjunto Y esto parte también Me llama mucho la atención Hay como que unas gomitas También Y estos expendedores Estos envases Que también muy fresas Muy elegantes Entonces gomitas Acá yo creo que son Almendras confitadas Y gomitas Pero De las que traen azúcar Y estas de panditas Si está barato ¿Va Raúl? Si estoy Estoy notando Que por ejemplo Las galletas Todas estas galletas Y les digo Porque yo las compro seguidas En un Oxxo En un Seven Las compro en 21 pesos Aquí están 12 pesos Ah si es cierto No no Yo fija Normalmente si es cierto En las Príncipe Y todo este tipo de galletas Ya en los Oxxo Están algo caros Estos bombonetes Ni los Creo que en algún momento Los he visto Pero ni me acordaba No manches Pero si es cierto Raúl Mira triqui traje Es en 10 pesos Sponche en 14 Lo que viene siendo Chocoroles y pingüinos También están como en 20 pesos Aquí están en 13 Checate las rebanadas Creo que yo las he comprado Como en 12 bolas O sea 4, 8, 12 Está como el triple El doble Entonces Estas también son caras Están en 13 Si es cierto Si si los precios La neta si están Muy baratos Yo me voy a llevar Estas rebanadas Y me voy a llevar Uno de estos De Gansito Para ver que saben Vamos a Serían 30 pesos En total Compras hechas amigos Eh ¿Qué te echaste Raúl? El Nitto Y esto ¿Qué es? Este fíjate Yo tengo la duda No sé Tengo la sospecha De que este era el Flippy Antes No sé Pero ya se llama Movi O a lo mejor son diferentes No es que no quiero cagarla Se ve chido eh Entonces vamos a bajar Estos banquitos Y a darle A la aprobación Aquí está el Nitto El Nitto En Leche Lechenito Lechishabo No recuerdo Cuando se llamaba Negrito No recuerdo Que tuviera su Su versión De chocomín Chocolate Bebible De bebita No recuerdo Hasta con su popotito Y todo el pedo Está muy flexible De hecho Es orgánico ¿No? Porque sí Está rico Fíjate que sabe Como un café tradicional Un café Hecho en casa Un chocolate Hecho en casa Me vino A mi memoria Cuando me hacía A mi mamá Muy bien Te atraía Tu infancia Y ahora Vamos con el Movi Que yo creo Que es el Flippy Pero bueno Quién sabe El Movi Está bueno Como un gansito Casi de chido Si es como un gansito Pero con Con bolitas Es que este es Como que un gansito Galleta Ahí está Y para adentro No, no sabe Como gansito ¿No? No Ni a Flippy A Flippy sí Sí Este es más Este es más galleta Con bombón El otro sí es más Pasterista Ahí está Ahí está Pero está rico Yo creo que sí Es el Flippy Muy bien Y amigos Vamos a llegar a la hora De probar Leche gansito Y pues las rebanadas clásicas Que yo creo que No sé Yo creo que muchos La han probado O la mayoría O a lo mejor no No sé Y otra cosa Antes de pasarla A comer Entre las cuatro cosas Fue un total de Ahí está 29.60 Por acá 29.60 Y yo creo que En una tienda convencional Si te hubiera salido Que hasta Unos 40 50 pesos En todo Entonces Vamos A probar El Es todo un ritual Las cosas así De cajita Entonces Está bueno Sí es cierto No sé Me pasó lo mismo Que a ti Raúl El sabor Que te recuerda Cuando Cuando estabas más Chaval Bueno chaval Ya Estamos rocones Pero si está rico Se siente De calidad Puede haber unos Que si Estén un poco Un sabor Más Más ligero Pero si se siente Bastante A chocolate Se lo recomiendo Ahí para llevarse Yo creo que más para niños Ahorita cada chiflazón También de una vez Vamos a Probarle sus Ricas Rebanadas Como no debe Ser Para el desayuno Aquí No sé Tú Raúl Si seas Team Separarlas O Team Morderlas Como Sándwich Soy Team Separarlas Yo soy Team Comerlas como Sándwich Con permiso Amigos Mi favorito De mi Morda Rebanada Otro pedo Siento Que están en su punto De dulce Pero no tan dulce Eso sí Es un Es un migajerío Con estos Pero No es mi favorito Seguir Comiendo Nos vemos en un rotito Y vamos a ver Que compramos Y que llevamos Para Para los jefecitos Va ¿Se llamaba Raza? Se llamaba Se llamaba Todo muy rico Chicos amigos Creo que me excedí Con la compra Le voy a llevar A uno de mis papás Esos que le gustan A mi mamá Estos que Que traen Bueno ya tenemos Mucho pan Para la semana Para regalar Este que trae Negrito Trae Donas Y trae Mantecadas Las conchas clásicas Y este que también Es uno de mis favoritos Que es el dalmata ¿Te gusta a ti el dalmata Raúl? Sí es de mis favoritos También Sí Ah bueno Pues quédatelo Y sepa ahí Ah muchas gracias Y de huevo Este Entonces vamos afuera Y grabamos Vamos afuera Y grabamos las conclusiones Y amigos Con esto salimos El día de hoy Ya me estoy Acabando mi Mi gancito Ah va Queda chido Por la miniatura Por cierto Espero que les haya gustado Esta experiencia Muy bonito Si está más barato Las personas Nos trataban muy chido Está agradable ahí Para echarte un café O algo Entonces Raúl ¿Qué te pareció la experiencia? Está chido Alex Está como que muy agradable El lugar Fíjate que por fuera ¿Qué le pareció? Está chido Está chido Muy bonito Bueno te decía Que el lugar Es muy como que muy tranquilo A lo mejor por fuera Se ve algo pequeño Pero ya dentro Está amplio Tiene su lugar para comer Y yo creo que lo más importante La misma calidad De los productos Pero por un precio Que no sé Fácilmente Si lo comparas Con un Oxxo O un Seven O sea Es el doble La mitad La mitad Es la mitad Sí Entonces está Recomendable Ya se saben los horarios Y yo creo que sí vale la pena Venir a comprar aquí Estuvo raro esa toma amigos Viéndome mientras Raúl habla Pero no hay pedo aquí Aquí nos vale queso Entonces amigos Instagram de Raúl Roel de Regalada Instagram Alex Villanue Y nos vemos hasta la próxima Los queremos mucho Y bye Ah y etiquétenos Si vienen a comprar algo Etiquétanos en Instagram Entonces ahí está ¡Sobres!